Gracias. Gracias. Nuestra función es la intermediación financiera y la cumplimos agregando valor diariamente con nuestro trabajo y las inversiones tecnológicas, que son cuantiosas, por cierto, en cada uno de nuestros productos y de nuestros servicios. Somos el fuente entre los ahorros y los fondos disponibles de las personas, empresas, líneas de crédito y bancos corresponsales e internacionales, organismos multilaterales y la necesidad de financiamiento para la comunidad. Financiamos a las personas, a las bitines, a las empresas y los organismos públicos para el crecimiento económico al que todos aspiramos. En conjunto, los 15 bancos y miembros de AIBA trabajamos incansablemente para atender las necesidades del país. Nos esforzamos cada día en mejorar nuestras calificaciones de arriba y otorgan calificadoras internacionales como BigStreet, que nos ubican en categorías que van desde triple A hasta triple R. Esto demuestra que los bancos de Honduras están preparados para competir internacionalmente y accesar a líneas de crédito de corto, mediano y también largo plazo. Somos uno de los sectores principales de la economía de Honduras y nuestro crecimiento constante que impulsa el progreso de nuestro país ha permitido crecer nuestra cartera de crédito en aproximadamente un 57% en los últimos 5 años. Tanto, lo más importante es resaltar el crecimiento de los depósitos del público, que indica la confianza de los urgenos en el sistema bancario de Honduras. Los depósitos hoy representan 530.000 millones de vecinas, que comparativamente significa más de un 60% de crecimiento en los últimos 5 años. Agradecemos la confianza de los urgenos que se comprueban en el crecimiento de la obra, el crecimiento de los créditos y el crecimiento de las transacciones bancarias. Nuestra actividad fue declarada de interés público y asumimos la responsabilidad por transparencia, cumpliendo la ley y aplicando prácticas internacionales, propiciando la estabilidad financiera de un país que necesita para progresar. ¿Por qué somos el motor? A través de nuestros servicios, contribuimos al progreso de las personas, las familias, mitines, empresas, gobiernos, y cada día nos reforzamos más a servir a los diferentes sectores de la economía. La banca de Honduras ofrece servicios que ayudan al desarrollo, crecimiento y progreso de todos nuestros públicos. Por ejemplo, la transferencia de fondos, entre cuentas de todo el sistema bancario, está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Invertimos permanentemente en tecnología, investigación y desarrollo que traen innovación a Honduras, y consolidan procesos seguros para todos los que confían en nuestros servicios. Apostamos a la inclusión financiera porque estamos convencidos que la bancarización ayudará a las personas, emprendedores y empresas en sus necesidades financieras. ¿Por qué somos un sector sólido, solvente y que realiza grandes aportes en el país? Nada de esto sería posible si los bancos de Honduras no fueran empresas sólidas y solventes. Generamos utilidades a la altura de los compromisos y riesgos que asumimos. Nuestros accionistas realizan importantes inversiones reinventiendo sus ganancias. Por cada mil en tiras que ganan los bancos, reinvertimos hoy 670 en en tiras. Para ser más sólidos, más seguros y de esta forma poder financiar el progreso de Honduras y de los fondos. Está claro que nadie confiaría sus ahorros, su dinero, sus operaciones bancarias, a una institución que no demostrara una solidez y seguridad sostenida en el tiempo. Además, como sector, dando cumplimiento a toda la regulación y el requerimiento del Estado, aportamos el verario público 6.400 millones de en tiras al año. Monto similar a nuestras actividades en concepto de impuestos, aportaciones obligatorias y la sostenibilidad de instituciones tan importantes como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y el Fondo de Seguro de Depósito y tasas que pagamos y además recaudamos que sirven para tener mejores hospitales, mejores escuelas, mayor seguridad y todas aquellas inversiones que necesitan los clientes para subir y descargar. Seguimos siendo el puente y el motor para el progreso de Honduras. Este es nuestro compromiso y así enfrentamos los desafíos de cada día para estar a la altura de las necesidades de nuestros clientes y también de nuestros cariños. El principal desafío al que nos enfrentamos hoy es apoyar las medidas de política monetaria y cambiaria del Banco Central de Honduras que sean adecuadas y que vayan encaminadas a controlar y reducir la inflación, promover la confianza y el crecimiento del mercado interbancario de divisas para seguir siendo el puente y motor del progreso de Honduras y del pueblo de Honduras. Agradecemos su atención y su presencia esta mañana. Gracias. 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 dar sus palabras de bienvenida al licenciado en los comentarios nos recuerda lo importante que nos gustaría compartir por ejemplo nos comentó que los despósitos han crecido más de 60 cosa que demuestra la confianza de los bancos. También nos comentó sobre las inversiones significativas en tecnología que le permiten a los bancos hoy brindar a sus usuarios la oportunidad de dar transferencias inmediatas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahora nos acompaña el ingeniero Marcio Sierra, presidente de la Comisión de Bancos y Seguros para darnos sus palabras. Les invito a estar atentos para nuestro próximo contacto. Unión de Bancos y Seguros para darnos 400 Más, las notificaciones Más, acúl Más Más, Más,